Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone, y bueno, hoy estoy con el set de Sacerdote. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos Sacerdote no muertos con las cartillas del miniset, abracimiento mental y nigromante putrefacta, dos cartas que van como anillo al dedo a este arquetipo de Sacerdote no muerto, sobre todo la nigromante putrefacta que es un cartonazo, al final un 4 de mana 5-4, que tiene la capacidad de poder meter casi una bola de fuego a cabeza, pues es brutal, la verdad, ¿no? He estado viendo bastantes versiones de no muertos, no me terminaba de convencer ninguna, y al final pues he montado una versión así con no muertos un poquito más centrada en value que otra cosa, ¿vale? Porque había bastantes versiones de no muertos que llevan no muertos que no me molaban, el otro esbirro este 4-3, que si estás en el turno del rival metes 3 puntos de daño, el 5-5 que al atacar muere de coste 2, no sé, esos bichos no me terminaban de convencer, y al final he montado una versión un poquito más de value, con no muertos estilo Espíritu Guía y Distípula. Diréis, ¿el Espíritu Guía por qué? Si es una versión de Shadow y solo llevas hechizos de Shadow. Porque cuando juegas mida, el hechizo de sagrado que metes es mida, o sea, en el momento en el que esto muera, si juegas esto y esto muere, te robas el hechizo de sagrado, por lo tanto invocas mida a mesa automáticamente, y aparte te robas otro hechizo de sombras que por lo tanto está bien, ¿no? Es una versión un poquito más pesada, más lenta, más cansina, ¿no? Esta de aquí. Tenemos también este no muerto que también, pues eso, lo que te permite es limpiar mesas, incluso puedes llegar a limpiar mesas grandes en combinación a Catedral de la Expiación, si le metes más ataque. Así que, bueno, es una versión, ya eso, un poquito más pesada, más de late game. Y luego, pues también para sacarle bastante potenciar a Sirela con todos estos últimos alientos. Así que nada, vamos a hacer unas cuantas partitas, gente. Let's go, vamos al lío. Es un mazo bastante divertido. Y bueno, y... Y en definitiva, pues... Pues podemos... probar las dos cartillas nuevas del miniset que le han dado a Priest. Vale, nos vamos a quedar con el espíritu, yo creo. El animal muerto... Bueno, podemos revivir esto. Mira, ¿no? Estos dos... Están bien. Están bien. Y Nigromante. Vale. El campesino se lo matamos. Uno, tres, metemos esto. Turno cuatro probablemente Nigromante. Y ya iremos viendo. Vale. Se lo podríamos matar con el poder de héroe, pero... Es un mazo agro, ¿no? Sí, de mesa. Será de runa verde, de prozano. Sí. Podría limpiarle esos dos bichos. Pero paso. Vamos a hacer esto. Momento paso. Vale, este, ¿verdad? El espíritu guía aquí de momento no me interesa. Cinco damajes al bolo. Y... Podría jugar esto a tempo, sin más. Incluso... Puedo hacer esto poder de héroe. Ah, si ya no le valora el poder de héroe. Cuanto más te resistas, mejor. Vale. Todo cuerpo necesito, Natao. Ok. Vale, vamos a ver. Entramos con... Con discípula. Y luego ya nos planteamos el... Volver a invocarla o... Yo creo que está bien. También es bastante complicado quedarnos sin fuelle con este mazo, ¿eh? Muy, muy complicado. Es muy complicado, sí. Vale. Cargar sirela es muy importante. Ok. Vale, vamos a entrar con esto ya. Vamos a hacer esto. Ok. 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 No problem, ¿no? No. No podemos limpiar fácil, además. O armida. No nos entra, ¿no? Si queremos terminar de limpiarle, no nos entra. Esto, supongo. Te doy la bienvenida al mundo. Vale. Voy a entrar con mida el turno que viene, por ejemplo. Estaría bien. Así que... Veamos qué hace él. Él también tiene bastante late, ¿eh? De hecho, hay que tener mucho cuidado cuando nos juegue el coste 9, ¿eh? Porque puede llenar la mesa bastante y hay que tener cuidado, la verdad. Vale, vamos a hacer esto. Lo puede jugar aquí, por ejemplo. Pero bueno, tampoco es que digas, ¡buah! ¡Qué movida! Que mueran bastantes de estos está bien porque luego con la sirela pues lo cargas, lo cargas muchísimo. De hecho, aquí tenemos ya muchos no muertos y lo que vamos a hacer va a ser intercambiar y entrar con esto. Al turno que viene. Vale. 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 Bueno, ¿es letal? Es letal, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sobrao. Sobrao, sobradísimo. Vale. Vale. Pues sin mucho problema la primera. La verdad. Otro demo. Ah, otro caballero a la muerte, tú. Bastantes caballeros de la muerte. Será profano también. Vale, es una salida decente. Es una salida decente, tío. El bicho de coste 3 es bueno. Te da bastante tempo. El poder de héroe te ayuda a controlar. Vale, eso se lo podemos matar. Se lo podemos matar. ¿Puedo hacer coin, matar, o matar eso, o...? O espero. Voy a dejárselo vivo. Sin más. Lo que probablemente haga... Bueno. Tampoco tengo mucha prisa, la verdad. Voy a ir jugando luego las pesadillas y... 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 Un poco a poco. Vale. Me lo matará, imagino. Si me lo mata... Lo vuelvo a invocar y juego el otro, ¿no? Por ejemplo. Que bueno. A ver, prefieres copiar el... Prefieres copiar el de 3 de daño, porque al final luego con Sirela es más grande directo, ¿no? Pero bueno. Vale, eso... Hay que jugarlo ahora. Sí, pues la jugada está bastante clara, la verdad. Mira, tenemos mida. Pues... Coinear mida me mola, ¿eh? Me mola mucho. Sí. Sí, porque luego tenemos los espíritus. Es que... Y Demon Hunter... O sea, y soy con Demon Hunter, tío. Y Caballero de la Muerte... No tiene... No tiene mucho silencio ni mierdas así. O sea que... Mida la va a tener que matar. Y una vez que la mate ya... Y luego estos vuelven a invocarla una y otra vez. Por lo tanto... Está bien, ¿no? Sí, pues la vamos a coñar. Vale. La coin, perfecto. Perfecto. Vale. Hemos valido el trade, ¿no? Tengo... A ver, tengo miedo de morirme, pero... Creo que... Es que... Estoy en el punto en el que creo que si aguanto... No pierdo nunca, tío. Contra... Contra su mazo... Contra... Contra ese mazo... Cuatro cartas en la mano, tal. El trade es malo, pero... O sea, creo que si llego al punto de aguantar... No pierdo nunca. O sea, mi mazo tiene mucho... Tiene mucha codicia. No creo que él... Su mazo tenga más codicia. Y tengo miedo de que igual... Me pueda empezar a meter daño, daño, daño... Directo a cabeza. Y al final llega un punto en el que me... Me mate. Prefiero igual hacer trades ineficientes y... Y ir sobreviviendo, ¿sabes? Mida al final te va a comprar bastante... Bastante... Bastante salud... Si no la mata. Y si la mata intercambiando también... Porque tiene robo de vida. Así que... Algo... Yo creo que algo está intentando buscar... De congelar o algo así probablemente... Para congelármelo... Y que no pueda atacar. Pero bueno... Yo creo que si no... La va a intentar matar... Porque... Es que si no... Es que es el tema. Que si no ese bicho... Te la lía. Pero me si profano... Vale. O sea que me la quieres matar, ¿eh? Pues en parte te lo agradezco. ¿Qué ahora juego esto? Juego esto a... A placer. La luz no puede existir... Sin la oscuridad. Y... Eh... Vamos a intercambiar... Y vamos a volver a invocar... Otro bicho. Vale. Ya veis un poco la idea del mazo, ¿no? Está viendo bien... La idea del deck. Luego motor de robo... Va sobrado, ¿eh? Con los excavar tumba... Vas bien. Vas bastante bien. El bicho de coste 5... Este también te da más motor de robo... Está bien. Vale. Pero él no sé si... Es claro. No va a saber que... Ya verás que... Que sorpresa cuando entre Midas de nuevo. No le va a hacer muchas gracias. A mí que no. Claro, tío. Esa es la idea. La idea es esa, tío. Que entre todo el rato. Y si me la vuelves a matar... Te juego el otro. Esa es la idea, crack. Que no te enteras. Vale, a ver. Tenemos 8. 12. 16. Tenemos letal. No sé si no habiendo gastado esto... Bueno, ya da igual. Creo que no llegaba. Bueno, vamos a hacer esto. No temas. Y esto. Te doy la bienvenida al... Algo te sigo. No sé, me he tirado directo a la catedral... Pero creo que no le mataba. O sea que... Ni con esto estoy poder de héroe, creo. No, creo que le dejaba a uno. Creo, eh. Creo. Y bueno, si es así, pues bueno. Me la pela. Me da igual. Porque esto se gana, chavales. Esto se va a ganar igual. Esto se gana, gente. 100% win rate. Vale. No me gusta que me quede esa vez, ¿eh? Vale. Ok. ¿Cuánto de amaje tenemos por aquí? Ahora... 4... 8... 10... 10... Pero tenemos esto. Lo que pasa es que creo que no me llega para todo. Me pregunto... O sí. Sí, no, sí, sí. Algo te sigue. Sí, me llega, sí. Vale. GG. Si acaso me lo cargo ya. No vaya a ser que empiece a congelar más la mesa y me la prepare. Vale. Let's go. Contra pícaro. Ok. Vale. Pues todo esto fuera. No queremos... Queremos esbirros. Los esbirros de coste 3 están bien. Tanto el... Los 2-4-3. A ver, quizás el de invocar otro 4-3. Si quieres pelear un poquito por la mesa y tal. Pues está mejor. Igual si intuyes que puede ser un matchup más de... A largo plazo. En el que infligir... Luego bastante daño con el héroe puede ser relevante. Pues igual el 4-3 es el espíritu ensombrecido. Es mejor. Que al final luego con... Con Sirela es mucho damage. Si lo has ido resucitando y tal. Es mucho damage. Con Sirela. Es lo bueno de este mazo, ¿no? Que es como un poco híbrido, ¿no? En plan... Tiene como mezcla de... O sea, tiene su faceta así de aguantar con... Con no muertos de ese estilo. Pues luego tiene mucho daño directo. Ahora gracias también al no muerto de coste 4, joder. Tiene pegada, ¿no? En cuanto a daño directo. Y... Y luego el héroe como finalizador, joder. Está bastante bien. Y luego que es divertido porque es algo diferente. No sé. A mí me mola. Vale. Nos lo matará. ¿Qué hará? Pues sí, nos lo matará. Es ladrón esto. Vale. Ok. Vale. Yo creo que aquí la baza del héroe va a ser clave. O sea, va a ser muy importante en la partida. Vamos a dragar. Los 5 de daño creo que pueden ser relevantes. No es que sea el mejor no muerto, pero bueno. Si luego nos pone mesas complicadas... La discípula es muy molesta. Sí, es una garta bastante molesta. Luego además es eso. Con la ubicación combina genial. Porque se tienen que estampar... Y... Y luego encima es mucho más daño en área, ¿no? Luego encima, pues eso. Te aseguras que con Sirela limpias toda la mesa. En caso de que tenga mesa en ese momento. Metes muchísimo daño. Metes tu mesa también. Eso se lo puedo matar. Pasa que ese tipo de cartas... Que le vayan saliendo no es bueno porque... Pues porque están bien y luego le pueden dar mucha más armadura y mierdas así, ¿no? Entonces, pues bueno. Vamos a ir resucitando estas mierdas. Y oye... Poco a poco. De momento... Ahora mismo nos estamos quedando sin mano, pero oye... A ver, si me juega por ejemplo un Ceo Zar y me quita Sirela, pues... Pues me jodería demasiado. Demasiado, demasiado. Demasiado, sí. No sé si jugará con Ceo Zar, pero... Vale. Catedral. Voy a atacar. Voy a jugar esto. Y voy a jugar este Minion. A ver qué pasa. Ah, protesto. Bueno. Pues a ver. Había que testearlo. O sea que... Ya está. Mejor eso que perder el turno 6 entero, ¿no? Jugando la discípula. Por lo tanto... Y bueno, los Minions estos los va a tener que matar. Por lo tanto... Después cuando juegue Sirela... Vale. Vale. De daño me mete. Vale. A ver. Tampoco está mal que le dejemos igual que gane un poco la mesa. Porque luego aquí voy a recuperar yo mucha mesa. Entonces... Ya ha salido un hechizo de Hunter bastante bueno. Tampoco me interesa tener mucha mesa yo. Porque si no, me puede meter bastante daño. Cosa que no me interesa, la verdad. ¿Te han seguido? No sé hacer Sirela ya. Yo supongo que sí. Porque... Luego también el poder de héroe es muy bueno y... Y yo diría que sí. Es que otro protesto, claro. Vale, pues... Vale, pues... Jugarla aquí. Es que es malo porque no tiene... Es que no tiene mesa, tío. No tiene puta mesa, tío. Es que no tiene puta mesa. Prefiero hacer esto, eh. Este es bicho... Ya me da igual. Prefiero que se vaya este. En ambos casos voy a perder el turno. O sea que... Y aquí no quiero hacer Sirela. De momento, al menos. De momento, no. Pues bueno, ahora tiene un bicho, al menos. Aún así podemos esperar, eh. Un poquillo. Te doy la bienvenida al duro. No puede existir sin la oscuridad. Listo. Dudo. Espero que no me mate, vamos. Dos provocares, no sé. What? Hombre. Puedo... Creo que le puedo limpiar. Creo que sí. No sé exactamente si todo. Pero... A ver... Choco antes para activar el último aliento. O pego a cabeza. Tampoco sé qué secreto es. La verdad. ¿Cuánto da...? Claro. Ocho. Doce. No, aún así no le mataría. Tampoco sé qué secreto es, ya digo. Voy a hacer esto. Es que no sé exactamente cuánto daño se come. Igual le mato, eh. Si entra el poder de héroe... De... Vale. No, entra el de... Entra el de sanación. Pero después entra el de daño. No puedo curar. Creo que es lo más safe, ¿no? Listo. Veinticinco. Me tendría que quitar. Veinticinco. Dos de sobrecarga. Además, que si mata el 4-6... Puede salir el... Puede salir el... Puede salir el 3-6, ¿no? El 3-7. Otro Tamp. Me tiene que quitar el 25. Es mucho. Pues estás muerto. GG. Mira, pues será counter. Que te mato igual. Vale. GG. Juegos. A ver, ese mazo es muy codicioso. El pícaro thief... Es súper, súper codicioso. Pues... QuOut! Everybody get your f***'. Hands up. Yeah. Uh... 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 Lucy... Uh... My... Gracias.